allá va allá va adelante... DARDO! DARDO! HERMANO! Dígame! DARDO! 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 Ah, suelta, quiero ver... DARDO! Aquí viene el pan otra vez... hola perfecto vamos 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 buenas 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 quien es la mera mera aquí venga o pasamos permiso bueno aquí le va a explicar mi amiga en qué consiste todo esto nosotros venimos repartiendo estas canastas pues no sé si usted gusta que se la regalemos si usted quiere no sé qué dije pero esto viene parte de las personas que nos están viendo desde el teléfono pues gracias a ellos y si usted quiere agradecer pues por esta ayuda que ha venido hasta su casa porque no cualquiera verdad no cualquiera viene hasta aquí a su casa y entregarle unos unos víveres que cuestan 50 dólares y si usted quiere agradecer pues aquí están las personas que han hecho posible esto y puede agradecer gracias a dios vea de qué de que han venido aquí a mi casa con esta ayuda que no cualquiera lo hace sí le agradezco a ustedes y adiós bueno muchas gracias y bueno ahí se la va a poner este bendiciones cuídese vamos no ya practiqué yo y ahora sí me salen bien las cosas muñecas allí no pero nada ve yo creo que falta una buenas buenas qué tal buenas podemos entrar permiso cuántas familias hay aquí son dos son dos la mamá de ella y él bueno pues usted usted no usted vive aquí y quien vive allá bueno fíjese que esto consiste de que nosotros venimos somos como un puente un puente de ayuda entonces los suscriptores han recolectado varias canastas para este repartirlas a personas necesitadas y si usted necesita una canasta de eso sólo tiene que decir yo la necesito eso y dar las gracias aquí a las personas que hicieron posible esta ayuda bueno pues y quien más usted bueno aquí le entrega esa canasta a ella y una a ella y si a esta operada gracias las preguntas son bien directa para hacer las preguntas le quitaron la matriz le dice un solo dice que estoy operada que le quitaron la matriz dice de que la operada no se pregunta yo soy un solo de la pensión porque es lo más común va entonces cuál es el nombre rosa usted también la necesita vaya y ella de que es de usted que es de usted la niña sobrina qué bonito tiene la sobrina así era la cua aquí a su hermano bien feliz con sus dulces bueno entonces la ayuda de ella que no trae ahí viene bueno entonces agradecer gusta agradecer la persona que bueno aunque bueno qué bueno entonces que llega a tiempo la bendición verdad bueno con permiso ahí viene la suya falta una aquí o ya no falta alguna a ella 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 no estaba allá le pasamos porque ya tiene el negocio allá afuera ah ok faltaba una vaya entonces cuál es su nombre madre margarita margarita fíjate que la mandan a regalar gente de buen corazón que al ver las necesidades pues ellos juntan dinero y se hace posible esta ayuda no así que si gusta agradecerle a esas personas si yo me las bendiga primero donde estén gracias ok se acordaron de eso bueno entonces ahí le va a dar su ayudita al muchacho y dónde vive usted aquí aquí nomás le ayudo a entrarla porque pesa ah de cuidadera está y su nombre cuál es crista crista vaya crista entonces como le decía ella eso lo mandan a regalar personas de buen corazón si gusta agradecer bueno pues primeramente dar gracias a dios para que la gente de buen corazón se acuerde de nosotros porque estamos más necesitados y pues darle las gracias y que diosita lo bendiga y les dé más a ellos para que nos siga ayudando más a nosotros ok bueno con permiso ya le van a traer la suya ahí viene ya ahora ya estuve el canasto no si estamos verde y falta la mitad de la colonia solo como 20 canastas allá y supuestamente iban a ser como 30 nomás aquí y ya van como 100 y cómo va a ser ahí si no sé good night good night pues como siempre decimos hasta donde alcance la bendición y si aquí se fue todo pues pues sí lo bueno que ha llegado hay gente que sí necesita no hemos dejado el preciado a ninguna así que y el dinero también ya está yendo casi todo solo 15 y uno un poquito de 10 y se acabó para allá para lo que pidió en tamales miguelito invita a su mamá tamales anda a la vieja a miguelito no le he visto comprando nada hoy a miguelito no le he visto invitándome nada hoy nada 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 es que anda a codo anda 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 a modo modo no aborrativo nada no va a cambiar no quiero un agua de casualidad como no es que ya me pese a que usted lo andaba pues yo ni cuenta me haya dado porque como no ah ay mona no hombre agarre una usted y una para mí pues yo la he andado y fíjese que yo ya rato quería agua y yo dije no gracias mona gracias gracias mona calienta agua pues iba a calienta ya de bolsa no importa la de bolsa está bien pero es que no había tomado nada de agua ayer a esta hora ya se las había tomado si ya no si pero allá está un poquito más fresco dentro de dígame ok de aquí vaya ok y la señora que está ahí ella le dimos ok ok pues aquí ya vacío solo hay juguetes vale entonces también los juguetes hay que arreglarlos a las niñas y aquí es todo lo que queda ya sí guapú chicas aquí uno dice como veinte aquí a la muchacha hola buenas hola buenas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? aquí y aquí sí pero falta la otra vez aquí nomás porque ya vamos precisito un poco ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? Vanessa vanessa vaya vanessa entonces fíjese que aquí le mandan a regalar una una bolsa de granos básicos así que si le sirve la dejamos y si no si le sirve vaya entonces la vamos a dejar y si gusta agradecer a las personas que se la mandan a regalar ellos miran un video así que le puede agradecer aquí a la cámara muchas gracias muchas gracias te agradezco mucho por la gran bendición que nos ha mandado gracias, gracias ok bueno, feliz tarde gracias adiós adiós gracias estamos terminando apenas la mitad de la colonia ¿la mitad? la mitad de la colonia ¿hasta dónde? ¿aquí ya es la segunda, la otra pedazo? esta es la calle donde está el micro la calle donde está el micro ¿cuántas? faltan dos calles más para allá ahorita, ahorita aquí está, aquí está, aquí no sé, pero aquí está el micro hola la hermana de ahí que acabo de venir espera que no vayan hasta la casa ahí no van a poder pasar los carros porque hay un gran huevo ahí de charcal lo que vamos a hacer llevémonos unas cinco canastas y los carros que se vayan a ver ok aquí son menos casas, este lado son menos casas ok, tal vez alcanzan ahí viene otra gente del otro lado vaya, si gusta quizá la colonia primero y después vemos no sé qué tanto falta allá en la plantación unas 25 casas pero por la torre ah, allá al otro lado pero, bueno, si quiere terminamos esta calle o algo por lo menos y después vemos ok, ya vamos a ver ah, sí, una quizá él sigue, llega al otro lado ok vive el sol bueno, entonces la hermana también dice ¿no? ella vaya hola, buenas ¿cuál es su nombre? Daisy Álvarez Daisy Álvarez ¿dónde vive usted? en el progreso ah, ok vaya, entonces aquí le mandan a regalar una canasta usted la necesita, ¿verdad? sí vaya, entonces se la vamos a dejar pero la persona es que se la mandan a regalar mira los videos así que si gusta le puede agradecer aquí a la cámara que le damos las gracias de antemano pues agradecerle a Dios y a él y que Dios nos siga bendiciendo mucho ok bueno, ahí se la vamos a entregar está pesadita pero el pastor me da rosada es que somos todos somos todos familias este es mía y hay otra señora ajá pero no ha venido ella, ¿verdad? vaya, llámela a la niña rosa a la niña rosa llámela empanada una nomás ya tiene ahí empanada ricas y acuera y bien grande ya se la dio ¿porra la bolsa? sí, ahí así vaya, vamos a ver ajá ¿cuál es su nombre? don Mauricio ¿usted cree que le sirve una canasta de esta? si, la necesita vaya, entonces se la mandan a regalar personas de buen corazón así que si gusta puede agradecer aquí a la cámara le voy a decir gracias así es vaya, le vamos a dar a esta niña porque no aguanta con la canasta ¿ya no aguantó, pa? no oye, damos la del diablo no, ya está el diablo está bien vamos encima no, ya está ya está brava ya está brava no, no agarrándola ahorita no, pero así duele y preguntarle a la Johanna la Johanna tiene fuerza de macho yo no pero siempre duele por eso pero tiene un poco suda vaya, ajá y ahora sí, sí, gracias una leche solo una porque bueno, tal vez me como las dos me gusta Jonathan dígame nos vamos a poner la mamita cheto ok, ok bajamos aquí mejor así a pie vaya para no irnos a ir con los carros ok entonces ¿cuándo llevamos? no sé aproximadamente 11 11 que tienen el carro y las que vamos que fuera me falta ¿cuántas llevamos, Guaruto? no, cuántas faltan 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 ¿por qué en la cabeza se sienten menos? porque ayuda eso está en el merocentro nivelado ay, sí igualmente me pasó con los esposos pero ya viven al otro lado al otro lado de la calle vaya hay que ver que queda en ese allí apenas vemos donde está el micro ¿dónde viene más a salir? ¿dónde está el micro? apenas falta la otra mitad de la colonia ¿y en qué momento vinimos a salir aquí? allá sí me vi a dar su cuenta aquí vamos a dejar cuatro porque son para una persona que viven al otro lado de la calle que necesitan ay, las chicas las chicas todas las que son chicas déjenlas ay, gracias gracias es que yo no aguanto a ver si les conviene dice, ¿verdad? cuando se les conviene sean chicas yo todavía no aguanto yo todavía no aguantaba no voy a poner un pie vos ahí, Alejandra adentro no voy a poner un pie adentro ahí echa fuego le deshace el zapato quiero ver y quiero ver si puedo meter esa cosa ha, 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 ha